Creo que esta grabando ya Si grabe el Jordi A ver si se pone aquí ¿no? Ya esta No se ve nada No se ve nada Jordi toma graba tu ¿no? Graba tu ¿no? Y pegas comentarios de los tuyos ¿Has pegado un boli así todo? ¿Tu has pegado un boli así todo o no? Yo no he pegado Que si lo grabas tu digo Que si lo grabas tu digo ¿Por qué? Pues Filipo ¿Estas hablando? ¿Estas ahí conectado? Mira tío controlos venga ¿Le has comentado eso o no? Si todo controlado Viste que no hay ningún problema Estas montando ahí Estas cosas todas No, no ¿Cuántas veces has robado? Si claro Si Si ¿Que si? ¿Que si? Que si Lo ha Porque es de puta madre Buah Lo entiendo Lo ha Lo ha Lo ha Lo ha y 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